No somos terroristas, dice uno de los referentes o por lo menos uno de los allanados en el departamento de Rivadavia por justamente presunto terrorismo. Recordemos, siete personas estuvieron al menos en algún momento cara a cara con la justicia. Dos siguen presas. Dos imputados aquí en la provincia de Mendoza. Dos imputados, pero cinco a los que los liberaron, claro, además de liberarlos sí les retuvieron. Son tablets, celulares, computadoras, todo esto que se veía, esos libros que tendrían que ver con una rama del Islam. Y claro, los siete se sacaron la foto con miembros de la Policía Federal Argentina deteniéndolos. Ahora, hay que decir que hay ciertos matices o ciertos bemoles en esta historia que en principio aparece como totalmente impactante. Por supuesto, lo fue el viernes, ¿no? De hecho, lo fue el viernes, lo estuvimos hablando. Y tenía que ver con esto también cómo se encontraba toda la gente de Rivadavia con este susto y con esto de esta posible celular terrorista aquí en la provincia de Mendoza. Imagínate lo que esto generó y lo que significó que fuimos tapa en todos los diarios a nivel nacional justamente con estos allanamientos y con esta conclusión, ¿no? También de los imputados aquí. Y te sumo algo porque dijiste tapa a nivel nacional. Al menos dos medios internacionales se hicieron eco de los operativos en Mendoza. Y hay gran parte o por lo menos buena parte de la colectividad judía en Israel que estaba hablando de estos operativos. Después habrá que ver en qué terminan, cómo concluye esta historia. Sí hay que decir, y estos son los bemoles que iba a marcar, hay una persona que la detienen en el límite con Chile. Ahora, ¿se estaba escapando? No, para la fiscalía, y lo tiene acreditado, según nos cuentan, estaba volviendo de Chile. Sí. Otra persona en el aeropuerto de Ezeiza habría ido a encontrarse con familiares. Esa persona vendría desde Uruguay, de acuerdo a lo que hemos podido reconstruir hasta este momento. Esta mañana en No tenés cara por Radio Univill hablaron con uno de los allanados y decía algunas de estas frases. Las escuchamos. Somos musulmanes, profesamos esta religión, pero, o sea, somos todo lo contrario de lo que hoy la gente nos titula, de lo que algunas, digamos, toda esta confusión se ha generado a través de una falsa, o sea, denuncia por una amenaza. Porque recién hablaste de una falsa denuncia. ¿Qué era eso? Sí, fue esto mismo que vos mencionás, que fue una supuesta amenaza a un periodista de acá, de Mendoza. Sí, no hagas nombres, por favor. Sí, sí, sí. Donde no ha sido así. ¿Y en ese grupo compartían posteos que pueden ser considerados antisemitas? Y es que, sinceramente, yo no sé qué es lo que está mal y está bien para muchas veces, por ejemplo, esta gente que nos analiza, digamos, porque, no sé, es como si dijera, bueno, en una cancha de fútbol, en un partido controversial, digamos, entre los dos bandos, se gritan de todo, por así decirlo. Gracias. 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 Gracias.